... ...en tierra de vinos, en plena denominación de origen rueda... ...no sólo crecen viñedos, también árboles de pistacho... ...52 hectáreas ha plantado pistacil... ...una empresa familiar que está apostando por la investigación... ...de este fruto seco antes de su comercialización. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Escuela de Emprendedores... ...aún falta un poco para que veamos en los supermercados... ...los pistachos de esta empresa, han pasado hasta ocho años... ...para que en sus manos tengan los primeros frutos secos... ...pistacil es una empresa familiar que prefiere apostar... ...por la investigación para obtener un producto más novedoso. Para contarnos los detalles de pistacil... ...contamos con la presencia de su presidente, Alfredo Pérez. Alfredo, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, gracias por estar aquí. Antes de que nos cuentes los detalles de cómo se creó pistacil... ...cuál es su origen y cuáles son sus objetivos... ...si te parece bien, Alfredo, vamos a ver un pequeño vídeo... ...porque hemos visitado las plantaciones que tenéis, ¿de acuerdo? Perfecto. Adelante. Pistacil es una empresa familiar... ...nació hace ocho años como un proyecto familiar... ...teníamos otra empresa que se llama Pereceras... ...el cual está más metida en temas de viñedos y servicios de viticultura... ...y esa otra empresa la teníamos entre cuatro hermanos... ...entonces de los seis hermanos teníamos ilusión... ...por crear una empresa entre los seis... ...de hacer un proyecto entre los seis... ...y pistacil nació como un proyecto entre los seis hermanos. Buscábamos un proyecto que de alguna forma... ...fuese una inversión empresarial... ...más que un cultivo de día a día, de año a año. Decidimos hacer un proyecto de plantación de pistachos... ...un proyecto a largo plazo... ...y bueno, viendo las pegas que nos encontrábamos... ...empezamos a hacer líneas de investigación. ...o sea, empezamos a investigar sobre portainjertos... ...luego sobre diferentes técnicas de cultivo... ...diferentes abonados para temas de calidad. La verdad, tenía un amigo que tenía pistachos en La Mancha... ...fuimos a verlo, nos gustó... ...y por eso decidimos el pistacho... ...nos pareció que era un... ...como proyecto empresarial... ...nos parecía que podría tener cierta rentabilidad a largo plazo. Desde que empiezas, yendo todo normal... ...hasta que empiezas a vender pistachos... ...se pasan siete años... ...hasta que empiezas a producir los primeros pistachos... ...un poco en plan, un poco en plan serio... ...de si hablamos de una producción ya aceptable... ...estamos hablando de diez, doce años. Nuestra intención es hacer todo el proceso... ...ahora mismo estamos empezando a producir. Estamos trabajando en una línea de producción... ...de cada vez más calidad... ...intentando conseguir más tamaño de pistacho... ...más fruto abierto... ...con un sabor homogéneo, con un color homogéneo. Llevamos dos años recogiendo... ...pero producciones pequeñas... ...lo estamos prácticamente estropeando... ...estropeando entre comillas, en ensayos, en pruebas... ...intentamos conseguir un producto diferente. Tienes que demostrar que lo que tú... ...que lo que crees, el proyecto que crees... ...que es bueno y que crees que va a ser rentable. Un proyecto tiene que ser algo, una ilusión... ...un sueño que llevas a cabo... ...pero tiene que estar pensado en que al final... ...tienes que ganar dinero, que lo tienes que hacer rentable... ...si no lo haces rentable, se desmorona. Nuestro sueño es tener una marca en los expositores... ...una marca nuestra donde se identifique... ...un producto diferente... ...un producto natural, un producto... ...totalmente sano y un producto diferente. El llevar un proyecto familiar con toda la familia... ...es una ilusión, es algo que nos apetece... ...nos hemos basado mucho al hacer la empresa... ...al realizar los estatutos... ...hemos hecho una especie de protocolo familiar... ...pensando siempre en... ...cuando vengan problemas entre hermanos... ...cómo solucionarlo. Alfredo, no es la primera empresa familiar que creáis... ...nos interesa mucho conocer los detalles... ...de cómo habéis creado Pistacil... ...porque además es un proyecto a largo plazo, ¿verdad? Te voy a dejar aquí solo para que nos expliques... ...todos estos detalles... ...antes quería comentarte que nos acompañan estudiantes... ...del Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso IX... ...de Zamora, de Actividades Agrarias... ...ellos son los que te van a escuchar... ...aparte de los que nos están viendo desde casa... ...y los que luego te van a hacer las preguntas... ...así que te dejo aquí solo ante el peligro... ...para que nos lo expliques, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir... ...en primer lugar lo que quiero decir es que... ...lo que yo os voy a decir aquí... ...lo que os voy a contar es mi experiencia... ...yo no soy ningún profesor ni de I.S. ni nada de negocios... ...yo soy un agricultor que le gusta el mundo de la empresa... ...la apasiona el mundo de la empresa... ...y le entusiasma emprender nuevos proyectos... ...o sea, lo que yo os cuento aquí es desde ese punto de vista todo, ¿no? Bueno, como comentábamos... ...la empresa Pistacil nace como un proyecto familiar... ...teníamos otra empresa, muy dedicada al viñedo y demás... ...y bueno, y antes a remolacha... ...con el cambio de la UCM del azúcar... ...decidimos cambiar el cultivo... ...cambiar un poco el cultivo, meternos en otro proyecto. Empezamos a ver el tema este del pistacho... ...hicimos unos viajes, empezamos a buscar información... ...viajes a La Mancha, viajes a Cataluña, a Lérida, a California... ...y vimos que la forma de trabajar esto no tenía nada que ver en un sitio con otro... ...será totalmente diferente. Entonces la información que había prácticamente no nos servía para lo que queríamos. Entonces decidimos empezar un poco de nuevo con lo que podía ser la adaptación del cultivo... ...aquí en Castilla y León y en nuestras fincas, que es lo que teníamos. Entonces decidimos hacer unos proyectos de IMAGREI empezando por el estudio de portainjertos... ...técnicas de cultivo, diferentes técnicas de cultivo y todos los portainjertos. Nos basamos un poquito también en algún tipo de variedades productivas... ...pero bueno, sobre todo en estos temas. Cuando este proyecto más o menos se acabó y tuvimos ahí las conclusiones claras... ...decidimos realizar otro proyecto un poco ya más dirigido a la calidad del producto. Un proyecto en el que íbamos dirigidos al tamaño del producto y muy dirigidos al color y al sabor. Sí que vemos que dependiendo de la técnica de cultivo el sabor cambia y el tamaño cambia. Al final lo que queremos es un producto homogéneo, que sepamos que todos los años vaya lo más parecido posible... ...con la mayor calidad posible. Una vez que acabamos este proyecto, bueno, estamos inmersos un poco en él todavía. Este no lo tenemos terminado, pero bueno, hemos empezado otros proyectos ya más dirigidos... ...a lo que puede ser una posible comercialización en el futuro, envasando producto de una forma natural... ...de una forma inocua, vamos, totalmente saludable. Eso es lo que estamos metidos. Tenemos también un proyecto abierto de injerto en campo para poder afrontar técnicas de plantaciones de cultivo grandes... ...porque hasta ahora tenemos un problema de planta. Lo que estamos viendo es que la planta injertada es lo que mejor va. O sea, planta injertada con más tiempo no da ningún problema. Pero sin embargo hay muy poca. Por la gran demanda de planta que hay, existe muy poca planta de estas características que sea con calidad. Y estamos intentando hacer desde una planta por clonación in vitro conseguirla injertar en campo. Pero en esto lo estamos intentando y veremos a ver si en los próximos años lo podemos tener. A partir de aquí, bueno, es un poco lo que es pistacil. En estos momentos entre las dos empresas estamos trabajando unas 40 personas. Tenemos un crecimiento anual de un 12% en la media de los últimos años. Y estoy para lo que me queráis preguntar. Respuesto. Muy bien, Alfredo. Hablábamos de que pistacil es un proyecto a largo plazo. ¿Cuánto tiempo hace falta para tener los primeros frutos secos en vuestras manos? Para que ese árbol dé sus frutos. En empezar a vender pistacho hay que pensar en siete años. Sí que lo que dicen por ahí así cuando eso es que a los 5 años, 6 años que dan pistachos, pero sí es verdad que dan, pero muy poca cantidad. En vender pistacho hay que pensar en siete años. La rentabilidad del proyecto la tenemos hecha empezar a vender, a comercializar pistachos a los siete años y a los 10, 11 años estar totalmente amortizado el proyecto. Eso es lo que tenemos calculado. Te van a preguntar los estudiantes. En primer lugar, Luis Fernando Carbajo, que lo tenemos a este lado. Fernando, cuando quieras. Sabemos que la clave del éxito de los buenos empresarios es llevar a cabo una idea creativa y luego ponerla en marcha. Y mi pregunta es, en primer lugar, cómo le surgió la idea para llevar este proyecto a cabo y en segundo lugar, si nos podría explicar un poco en el análisis DAFO que realizó antes de llevar a cabo este proyecto. ¿Cómo empezó la idea? ¿Cómo empezó la idea? Pues al final surgió un poco por necesidad, un poco por la necesidad de hacer un cambio de cultivo. Nosotros nos dedicábamos mucho al viñedo y remolacha y necesitábamos la remolacha. Vimos que perdía la rentabilidad para nosotros en nuestra explotación. Entonces, empezó por una necesidad. Luego, a partir de ahí, estuvimos pensando en otros cultivos o apostar mucho más por el viñedo, pero bueno, nos gustó la idea de apostar por dos cultivos diferentes. Y el tema es que se encajaba perfectamente en lo que queríamos de un proyecto familiar, se encajaba dentro de lo que queríamos. O sea, que la idea empezó un poco por esto. O sea, que tampoco podemos decir que estuvo muy pensado de qué es lo que iba a pasar y qué no es lo que iba a pasar. Sí que vimos la rentabilidad que podía tener y vimos cómo se podía adaptar. Lo estudiamos todo este tema. Pero bueno, el análisis de Darfur, si queremos, o sea, nuestra debilidad más fuerte, siempre hemos pensado que era el manejo del cultivo, ¿vale? La debilidad del proyecto, o sea, desconocíamos el cultivo, desconocíamos cómo se había que hacerlo. Por eso hemos apostado tan fuerte por una línea de investigación en la que estemos probando diferentes técnicas de cultivo, o sea, y diferentes formas. O sea, para esa línea débil que teníamos, de alguna forma, intentar que en el futuro sea un punto fuerte. ¿Los puntos fuertes del proyecto? Yo creo que es el tema de comercialización, el tema de la demanda de producto y la falta de competencia. Es donde más fácil creo que lo tenemos en ese aspecto, porque en toda Europa se produce muy poco pistacho. Entonces, tener un mercado en el que podamos trabajar a nivel europeo, a nivel mundial, pero creo que es el punto más fuerte del proyecto. De todas formas, creo que la mayoría de los proyectos familiares que se caen no es por sus puntos débiles o fuertes, no es por, sino, es por problemas familiares. Hicimos un gran empeño en buscar todo lo que pudiésemos, es el pensar entre toda la familia, entre todos los hermanos, todo lo que pudiésemos, dónde podíamos discutir, dónde podíamos tener problemas e intentar buscar la solución. Para eso, dejar pactada, dejar un protocolo escrito, de alguna forma, de cuál era la solución en caso de que pasase. Todo lo que se nos ocurrió lo fuimos buscando solución. Estas cosas, cuando te llevas bien, en principio no hay problema, es muy fácil hacer. Sin embargo, luego, cuando empiezan los problemas, que discutes por lo que sea, se te hace imposible. Y creo que hay que hacer un esfuerzo, si algún día queréis una empresa, hacer un esfuerzo, si estáis con socios, de qué es lo que hay que hacer cuando vengan las cosas mal. Cuando va bien, todo va bien. Cuando viene mal es cuando vienen los problemas. O sea, en torno al 75% de las empresas familiares se mueren por problemas familiares, no porque el proyecto funcione o no funcione. Eso es interesante, Alfredo, ¿no? Porque todas las empresas deberían tener un protocolo de actuación en el caso de que haya problemas. Yo pienso que sí. Y además es fácil de hacer cuando se está bien. Y saber separar lo que son los temas familiares de lo que son los temas empresariales, ¿no? Sí. Muy bien. Luis, le pasas el micrófono, por favor, a tu compañera Nerea Hernández, que es la siguiente, en realizar la cuestión. Adelante. Pues yo le quería preguntar que cómo Pistacil recomienda el mantenimiento del suelo del cultivo de pistacho, ya que en una zona como Castilla y León hay poca precipitación. Sabemos que las precipitaciones son escasas, entonces habría una fuerte competencia del agua por el cultivo. Pues tienes razón, Estefanía. Es algo que lo probamos, probamos diferentes técnicas, probamos todas las técnicas, ¿no? Que había. Probamos, hicimos unas pruebas con cultivo tradicional, con cubierta vegetal permanente y cubierta vegetal temporal, ¿no? Con guisantes y alguna cosa que está así, ¿no? Pezas y demás. ¿Qué es lo que pasa? Lo que queremos es esa competencia, la competencia esa que hace la hierba, la cubierta vegetal, la queremos esa competencia en febrero y marzo. Normalmente este año ha venido un año muy seco, pero normalmente en invierno llueve, y en enero, febrero, marzo hay veces que las tierras están muy cargadas de agua. Lo que nos hemos dado cuenta, que con esta competencia elimina mucho antes el agua y oxigena más la tierra. Entonces, lo hacemos adrede para que compita en esa época. Por supuesto hay que tener riego por goteo, pero en esa época necesitamos eliminar el agua. En las zonas donde teníamos el cultivo tradicional se nos perdían plantas y donde teníamos las cubiertas no. Entonces es algo que no tenemos más remedio. No es para todas las tierras, hay algunas fincas que puedan ser muy sanas que no es necesario. Pero en efecto compite, pero lo que buscamos es esa competencia, especialmente en los primeros meses de primavera. Gracias, Nerea. Te cojo el micrófono. Alfredo, de todas maneras el pistacho es un fruto seco que es muy sufridor, ¿no? Viene de países como Turquía, por ejemplo, con altas temperaturas, ¿no? Sí, es un cultivo. El árbol como tal es sufrido. Pero sí que intentamos buscar una línea de producciones altas, con un tamaño grande y demás, hay que tratarlo con cuidado. O sea, el pistacho al final se paga por tamaño y abierto. Si nosotros no le regamos, le dejamos estresarse y demás, no va a crecer lo suficiente para que esto salga. El pistacho abre porque crece más el fruto que la cáscara. La cáscara se desarrolla en los primeros meses y luego empieza a crecer, últimos de agosto, septiembre, y lo que es el fruto. Entonces, si hacemos que el fruto crezca más que lo que ha crecido la cáscara, revienta y hace que abra de una forma natural. Si te parece, seguimos con las preguntas. Vamos a este lado de aquí. Tenemos a Cristian Sánchez. Cristian, cuando quieras. Buenas. Mi pregunta era si has hecho algún estudio sobre qué patrones, variedades y planizadores están mejor adaptados a las características azoclimáticas de Castilla y León. Vale. Sobre porta injerto lo tenemos muy claro en la zona nuestra, por lo menos lo tenemos muy claro. Lo hemos estudiado mucho en el primer proyecto que hicimos, patrones, y el que mejor nos funciona es UCB con mucha diferencia. UCB es una mezcla intergérrima y atlántica, un híbrido hecho en Estados Unidos. Nos funciona mucho mejor. En plantas, luego, el polinizador se tiene que adaptar un poquito a la variedad, a la hembra que tengamos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sí que vemos es que los polinizadores generalmente van un poquito más adelantados, sobre todo en los primeros años, luego se va igualando, un poquito más adelantado que las emberras, que las que reciben. Entonces, sí que recomendamos un poquito que se trabaje con polinizadores un poquito más tardío, de ser posible, o mezclemos polinizadores. No siempre el mismo polinizador, si hacer una mezcla para ampliar el periodo de polinización. En variedades productivas, hay una tendencia ahora en España, en Castilla y León, no sé si es en toda España o no, pero bueno, sí que por aquí hay una tendencia de recomendar variedades productivas de ciclo corto. Todavía no tenemos una experiencia grande para opinar bien sobre este tema, ¿vale? O sea, para dar una opinión, es decir, es que es así exacto, ¿no? Pero lo que sí que vamos viendo es que estas variedades de ciclo corto, ya no es que sean de ciclo más corto, sino que se adelantan un poquito, son un poquito de ciclo más temprano. ¿Qué es lo que pasa? En el momento de floración, si la adelantamos, antes vamos a tener el racimo de pistacho marcado. La floración normalmente suele ser a últimos de abril, entre el 20 y el 30 de abril este año, se está adelantando un poquito, se ha adelantado un poquito, pero normalmente es en esa época, ¿no? Si nosotros ponemos una variedad de ciclo más corto, se nos adelanta unos 10-15 días, ¿vale? Tenemos más riesgo de hielo en mayo. O sea, en una variedad como pueda ser Kerman, de ciclo largo, si poliniza, acaba de polinizar a primeros de mayo, mientras se está polinizando vemos que no les afecta el hielo, les afecta muy poco, el problema es cuando acaba la polinización. Todas las heladas estas que pueden venir del 8 al 15 de mayo, heladas muy tardías, no son muy habituales, pero sí viene alguna vez en cuando, les hace mucho daño. Pero si metemos una de ciclo más corto, las heladas estas las afectarían, en vez de entre el 8 y el 15, las afectarían del 1 al 8, y tenemos mucha más posibilidad de una helada del 1 al 8 que del 8 al 15. Por eso no somos muy partidarios de recomendar variedades de ciclo corto. Vale, muchas gracias. Cristian, le pasas el micrófono a tu compañero Ángel Jambrina, que es el siguiente en preguntar. Hola, mi pregunta es, sabemos de los marcos de plantación amplios y formaciones en vaso para el cultivo del pistacho en secano. ¿Se ha hecho algún estudio de marcos y otros sistemas de formación para el cultivo del pistacho en regadío? Sí, sí lo tenemos hecho. Normalmente la mayoría de la planta que tenemos puesta, las plantaciones las tenemos a 7 por 6 y alguna vez a 6 por 6, pero la mayoría lo plantamos a 7 por 6. Tenemos una prueba hecha en un formato totalmente diferente, en una espaldera muy similar a lo que pueda ser del viñedo. Tenemos un 7 por 2. ¿Por qué 7 por 2? Porque si no funcionaba, quitamos dos plantas y quedamos a 7 por 6, igual que lo demás. Lo que tenemos hecho es hacer dos líneas de formación y los machos le hacemos una tercera línea por arriba con intención de que esté más cerca el polinizador de la misma hembra. Otro de los estudios que hemos estado haciendo es el momento óptimo de polinización. ¿Cuál es el momento óptimo de polinización? Si en esta prueba lo que queremos hacer es que cuando llegue el momento óptimo de polinización, que la hembra esté más receptiva, obligar a caer ese polen del macho. Le caeremos sobre la misma hembra, lo caeremos con una turbina de aire, eso tampoco es algo muy complicado. El tema es buscar el momento. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos ahí unas 480 plantas de esto, sé que los primeros años van a dar más, porque al tener más número de plantas tenemos más vegetación, más número de flores, pero veremos a ver dentro de 10-15 años cómo se comporta, no lo sabemos. El marco de plantación, también hay tendencias de plantar más juntos, a 5 por 5. En Estados Unidos se planta aproximadamente, como hablamos de pies, no es exacto, pero bueno, aproximadamente a 4,5 por 5 y algo y tal. ¿Qué es lo que pasa? Te dificulta un poquito el manejo con un paraguas para la recogida normal. O sea, con el tractor y el paraguas te dificulta. En Estados Unidos usan máquinas que van en paralelo, son dos máquinas que se llaman side by side, y entonces pueden trabajar bien en esos marcos. El paraguas le dificulta un poco. Los primeros años seguro que es más productivo, al tener más número de plantas va a ser más productivo, pero sí que pensamos que a partir del año 18, que es cuando nosotros contamos con que será la máxima producción, cuando el árbol esté totalmente hecho, tú tengamos toda la masa foliar, o sea, un poco antes posiblemente sea más productivo en un marco un poquito más abierto, un 7 por 6, que un 5 por 5. Sí que es verdad que sobre el año 10-12, en un marco de plantación más estrecho, al tener más número de plantas, nosotros estamos trabajando con 220 normalmente, si al tener 300 plantas o tal, consigues más masa foliar. Pero en futuro creo que será al contrario. Nuestra intención es en el futuro conseguir una copa, una copa abierta, de un árbol que tenga unos 5 metros de diámetro, lo que es la copa. Entonces, para que entre árboles queden a un metro de separación, y entre líneas a dos metros para poder trabajar con los tractores. Muy bien, Ángel, muchas gracias. Bueno, está claro que Pistacil es un ejemplo de empresa innovadora, y precisamente Emprendedores Innovadores es lo que busca BBVA con su programa Open Talent. Lo vemos. Si hablamos de reinvención, el mundo agrario no es una excepción. Cada vez hay más iniciativas que buscan innovar en el uso de recursos naturales para mejorar en eficiencia y sostenibilidad. Y nosotros sabemos que esto siempre es más fácil con aliados que te ayuden con tus proyectos. En BBVA estamos redefiniendo el negocio bancario, y para ello es fundamental apoyar a las nuevas ideas y el talento externo al banco. Un ejemplo, la novena edición del Open Talent. Fiera nuestro lema, creando oportunidades, BBVA Open Talent 2017 busca ofrecer oportunidades a emprendedores. ¿Cómo? Con varias competiciones regionales e internacionales que detectarán los mejores proyectos en diferentes áreas de especialidad. Las Startups del universo fintech tendrán la oportunidad de impulsar sus negocios, trabajar con algunos de los principales responsables del grupo BBVA, ampliar su red de contactos en el mundo empresarial y repartirse más de 200.000 euros en premios. Ya sabes, si tienes una idea y quieres transformar el mundo, solo tienes que estar atento a los plazos de inscripción en la web de BBVA Open Talent 2017. Bueno, Alfredo, tenemos más preguntas, y en este caso no es un alumno, sino un profesor. Javier Bragado, adelante, por favor. Hola, buenos días. El otro día vi a un agricultor que tiene una pequeña plantación de pistachos que era mejor plantar el patrón y después injertar en campo a poner planta de vivero certificada. ¿Es esto cierto? La planta, vamos a ver, da menos problemas la planta injertada. Si nosotros ponemos una planta injertada con un tamaño grande, que es lo que estamos usando ahora mismo, planta que la hacemos crecer un año más en el vivero y ponemos planta aproximadamente de un metro de altura, 80 centímetros un metro, esto da cero problemas. ¿Qué es lo que pasa? Si conseguimos el injerto en campo, que nos faltan algunos detalles todavía, conseguiríamos abaratar bastante los proyectos y conseguiríamos que el, vamos a ver, aparte de abaratarlo, conseguiríamos meter una planta posiblemente de más calidad, que tú la tengas más controlada, no depender tanto de los viveros. Muchas gracias, Javier. Alfredo, a mí me interesa saber, gracias, el tema del sabor, ¿habéis hecho catas? Porque en el pistacho es importante. Sí, hemos hecho catas. Hicimos catas como hicimos un montón de pruebas de abonado de diferentes cultivos y tal, diferentes técnicas. Hicimos una cata un poco por casualidad, o sea, un poco casual. Hicimos una cata de 20 o 30 pruebas que teníamos, muestras, hicimos entre un poco los de casa que estábamos trabajando y algún enólogo también estuvo metido en el tema y demás, de casualidad, ¿no? Y todos coincidimos un poco en lo mismo, que el sabor cambia dependiendo el abonado que eches y la época que lo eches. Entonces, decidimos apostar por el modelo que más nos gustaba en las catas. A lo mejor no es el más productivo a veces, pero sí conseguimos que tiene más intensidad de sabor y más color. No tenemos tiempo para más. Una última pregunta, ¿cuándo vamos a ver pistachos de pistacil en los supermercados o en otros lugares? Ojalá pronto, ojalá pronto, no lo sé. No te lo puedo contestar eso, pero mi intención es que pronto. Pues estaremos pendientes, porque será un producto novedoso, buscáis algo diferente y nosotros que nos alegramos de ello, de encontrar a empresas y a emprendedores que innovan y buscan cosas diferentes. Nada más, no tenemos tiempo para más. Les esperamos la semana que viene en Escuela de Emprendedores. Feliz semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!